Como olvidarme de aquella vez Esa noche se sintió muy bien Tengo en mi mente como me besaba Sigo loco por acariciarte Pero luego te noté un poco tensa Te me fuiste y me tomó por sorpresa No te puedo sacar de mi cabeza Otras ya no me besan Como tú, dime mami ¿Cómo le hago pa' que vuelvas a mí? Voy a Dubai, Europa o Miami Esto no tiene por qué acabar aquí Mamacita, parcerita Regresa que mi alma necesita Alguien como tú que aparte de bonita Me haga sentir especial Trato de sacarte de mi mente El corazón no deja porque siente Fuiste tú la que vivo para siempre Y me quedé con las ganas de tenerte Y ahora yo Lo único que hago es pensar en ti Y yo deseando que tú estés aquí Dime cuándo tú vas a venir Me voy a morir Y ahora no es mía, mi cama fría ¿Cómo olvidar cuando te lo hacía? Los besos que me dabas al día No hay nadie que me lo hacía Como tú, dime mami ¿Cómo le hago pa' que vuelvas a mí? Voy a Dubai, Europa o Miami Esto no tiene por qué acabar aquí Mamacita, parcerita Regresa que mi alma necesita Alguien como tú que aparte de bonita Me haga sentir especial Yo te quiero en mi cama Nos combinamos, la pasión siempre nos llama Todo callado porque las paredes hablan Y a mí me encanta cada vez que tú te endiablas Yo sé que cuando modelas me sacas de control Así como me miras, en mi cuello suspiras Y en mis sábanas quedó tu olor Y ahora no es mía, mi cama fría ¿Cómo olvidar cuando te lo hacía? Los besos que me dabas al día Devuélveme mis fantasías Y ahora no es mía, mi cama fría ¿Cómo olvidar cuando te lo hacía? Los besos que me dabas al día No hay nadie que me lo hacía Como tú, dime mami ¿Cómo le hago pa' que vuelvas a mí? Voy a Dubai, a Europa o a Miami Esto no tiene por qué acabar aquí Mamacita, parcerita Regresa que mi alma necesita Alguien como tú que aparte de bonita Me haga sentir especial L-I-G-O Rico V, dímelo Nova Yo Flava Dímelo Ace Rico V Yeah, 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 yeah Yeah, yeah